Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Dakar 18 y como os había dicho, iba a hacer un vídeo pues viendo o mostrándome mis impresiones sobre el manejo de las motos y de los quads después de esa actualización 1.02 y me he cogido... Está la moto yéndose para atrás, está la moto yéndose para atrás, está viva esa moto, tiene vida esa moto, va sola para atrás, está deslizándose, ¿qué hace? Madre mía, bueno pues vamos a probar, primero vamos a ir con la moto, me he cogido la marca Honda, pues bueno me la he cogido, me he cogido esta en particular por 3 razones, la primera porque me gusta la marca Honda, la segunda porque tiene publicidad de Monster y algunos ya sabéis que soy bastante aficionado al Monster, más que al Red Bull y otras bebidas secundarias totalmente en el plano energético. Y bueno pues como me gusta tanto el Monster, de hecho aquí tengo uno, aquí tengo el bote, un botecito de Monster aquí a mi lado y la otra razón es porque el piloto es un piloto español. Vamos a ver qué tal funciona, vamos a probar la cámara en primera persona, vamos a probar la cámara en tercera que es la que seguramente se adapte un poquito mejor a mi gusto para manejar las motos. Y estoy en el modo, si entro al vehículo, vale se pone el casco sin hacer animación de ponerse el casco, fantástico. Estoy en el modo de caza de tesoros, entonces voy primero a hacer un poco el manejo de la moto, a ver qué tal va. Y luego a ver si encontramos alguno de esos tesoritos. Hombre, ya esto, esto está mejor de lo que estaba. Antes de la actualización cuando hacías cualquier giro de estos no lo hacía con la suavidad o media suavidad con la que lo hace ahora, sino que eran giros totalmente bruscos. O sea, es que era muy falso, se veía fatal, no estaba nada bien hecho. Vale, y ahora vamos a... Ah, que se puede poner limpia para brisas en la moto. Muy bien, vamos a ir cambiando a ver qué cámaras hay. Vale, solamente teníamos esto, vamos a ir viendo esto. Bueno, no es la mejor cámara del mundo, la verdad. Está bien que si tienes que seguir una hoja de ruta, pues se ve claramente ahí. Ves los grados, los kilómetros, bueno, pero la cámara es un poquito locura, ¿no? ¡Oh, Dios! Es un poquito locura la cámara. Vamos a dejar la cámara en tercera persona y voy a seguir probando entonces a ver qué me parece el manejo. Vale, podemos jugar ahí con la inclinación del piloto. Ahí se puede tumbar un poquito, o sea, tumbar, mejor dicho, sentarse un poquito. Vale. Hombre, está, ya Dios, está muchísimo mejor, mucho mejor conseguida de lo que estaba antes, ¿eh? Pero de largo. Sigo diciendo lo mismo, el mando se nota bastante bien, tiene una... Tiene una vibración... Vale, ahí no he notado nada. Esa especie de manches que se veía ahí no he notado nada. La vibración se sigue notando bastante bien, así que... Por ese lado, genial. Hombre, puede estar divertido hacer etapas del Dakar en moto, sin ninguna duda. Vamos a ver qué tal se siente el asfalto. Venga, ponte para adelante ahí. Ahí está. Está bien eso de poder jugar con la postura del piloto. Aunque no veo que haga mucho cambio en la velocidad por poner una posición más aerodinámica. Está bien. Vamos a hacer alguna locura por ahí por las dunas. Y luego, ya que estamos en el modo caza de tesoro... Pues vamos a hacer lo que hay que hacer en el modo caza de tesoro, ¿no? Oye, pues esto puede ser muy chulo hacer etapas del Dakar así en moto en plan locura por ahí saltando. Sí, señor. Sí que puede estar súper divertido. El manejo no es tan divertido, no es tan exigente como el del coche. El del coche notas que se te va bastante más en el manejo. Se te va mucho más en los derrapes y demás. La moto es bastante más amiga para manejarla. Pero hombre, tiene esa aliciente, esa diversión de poder subir por cualquier lado, hacer saltos. Está bien. Creo que a la larga puede ser más aburrido que manejar un coche o un camión. Pero para ir en ese sentido un poco más a la locura, pues sí que puede estar bastante chulo. Bueno, pues ya digo que sí que está muy mejorado. Es una pena que no tenga ningún clip capturado del manejo en moto antes de la actualización porque hubiese sido muy bueno hacer una comparativa. Pero ya os digo que sobre todo la animación era muy mala. Estaba bastante mal hecha la animación cada vez que intentabas hacer una curva. Era como muy brusca, como si se dejase caer hacia un lado. No sé, era una animación bastante extraña. Pero ahora está mucho, mucho mejor. Me gusta bastante más. Aquí, por ejemplo, no me deja... Me imagino si era por la velocidad. Sí, es por la velocidad, vale. No me dejaba tumbarme un poco más. Así que, bueno, intenta buscar una cierta lógica. No realismo, sino una cierta lógica. Perdón. A lo que hace que aquí no puedas clavar el pie en el suelo. Porque básicamente te partirías la tibia, el peroné, la rótula, el tobillo en cuatro trozos. Entonces tienes que reducir velocidad para que lleve el pie al suelo. Perfecto, eso está bien. Vale, una vez probado esto... Ya os digo que luego vamos a echar un vistazo al manejo del quad, que es el que menos me había gustado. Era el que había cogido con más ilusión y era el que menos me había gustado. Y quiero ver entonces cómo lo han adaptado ahora, cómo está ese manejo del quad. Tengo que decir que lo que es el modelado del piloto y la moto está súper bien hecho. Se le va moviendo la ropa. Se ve genial. Está bastante mejor conseguido el piloto y la moto que el paisaje. Y ya me iréis diciendo en los comentarios si alguna otra moto va mejor que esta. Si es más recomendable otra, si corren más o se nota algo distinto que se pueda disfrutar más incluso. Vale, y ahora vamos a hacer una cosita. Vamos a frenar aquí al lado de la piedrecita. Y vamos a abrir el mapa. Mira, la rueda delantera ya la tengo ahí medio tocada. Sistema... ¿Cómo? Sistema electrónico, suspensión y transmisión irreparable. ¿Ya lo tengo hecho mierda? ¡Adiós! Vale, vamos a ver el mapa. Bien. Y nos vamos a ir a Huacachina Hotel. Ahí está Huacachina Hotel. No se puede poner... No, vale. Te tienes que guiar directamente. Vale. No se puede poner una marquita tipo GTA. Vale. O sea que el Huacachina Hotel... Vamos a ver. Parecía que no iba muy desencaminado. Pero quiero llegar a esa zona. Que es donde cogeríamos esos tesoros. ¡Madre mía! Es que ahí se va un montón. ¿Se puede caer el piloto? A ver. Vamos a hacer una frenada aquí brusca. No. Ahí no. No me gustaría ver si se puede caer. Porque se le va mucho el control ahí. A ver. En principio no lo parece. No parece que se pueda caer. Vale. Huacachina Hotel está a mi derecha. Vale. Estaba mirando... Estaba mirando para el horizonte. Así que... Tiene que ser entonces siguiendo el asfalto. Vamos a seguir esta carretera. A ver si llegamos a... A ese punto. A ver qué nos pone aquí. Laguna de Huacachina. Un kilómetro a la derecha. Vale. Si la laguna está por aquí a la derecha... Pues el hotel tiene que estar por aquí. Oye. Muy chulo esto del... Del... Ah. Vale. Ahí está. Fijaos. Fijaos. Ahí está el poblado de Huacachina. Y si hay alguien de... Que conozca esta zona... ¿Existe esto? ¿Existe esta zona de Huacachina? Vale. Y ahora que estamos aquí... Pues nos toca hacer búsqueda, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda ahí del tesoro. Vale, gente. Pues ya he encontrado los dos tesoros. He estado buscando un ratito. Porque he encontrado uno. Pero no quería recoger ese tesoro. Y luego ponerlo a buscar otro. He buscado los dos. Para ir directamente a por los dos. Así que... Hombre. Me imagino que a todo el mundo le saldrán los tesoros en el mismo sitio. Eso ya no lo sé. Me imagino que sí. Pero... Si es así. Bueno. Probadlo. Yo los he encontrado de esta manera. Fijaos que... Tenemos el pueblo aquí detrás. Y ahí tenemos como una especie de depósito de agua blanco. Bueno. Pues tomando este depósito de agua como referencia. Bajamos. Si me deja el árbol. Bajamos directamente del depósito de agua. Y cogemos esta carretera que tendríamos... Que se mete justo de frente. No la de tierra, ¿vale? Sino la asfaltada. Vamos por la carretera asfaltada. Y aquí empezamos a frenar. Tranquilidad, tranquilidad. Vamos frenando aquí. Vale. Aquí frenamos. Nos bajamos de la moto. Descubre tu cara, majo. Ahí está. Y aquí en este edificio naranja. Que tiene así como... Como esta especie de Porsche. Esta entradita. Fijaos. Ahí tenemos un tesoro. Ahí recogemos. Que hemos cogido Piscosur. Es una especie de cóctel o algo así he leído, ¿no? No lo conocía, pero algo he leído. Algo así. Que es una especie de cóctel típico de esta zona. Ahí está. Trofeo ganado. Turista en Perú. Eso no sé si lo estaréis viendo o no. Pero me acaba de dar un trofeo. Que se llama Turista en Perú. Bueno, ¿habéis visto dónde estaba? Pues en ese mismo sitio. Cogemos la moto. Y seguimos la misma carretera asfaltada. Giramos aquí a la derecha. Pasamos por al lado de una casita de color naranja. Seguimos. Y aquí llega una duna. Se termina la carretera. Y tenemos esta que gira a la derecha. Vale. Pues aquí donde gira a la derecha. La cogemos. Y la casa más llamativa que hay. Esta de color azul. Frenamos aquí. Nos bajamos. Venga, majete. Vamos. Muy bien. Y aquí donde están estos tolditos verdes. Fijaos. Ahí tenemos. La flautita peruana. Ahí está. Sí, señor. Ahí tenemos los dos tesoros. De Pisco 1. La primera parte. La primera etapa de Pisco. Hemos conseguido los dos tesoros. Así que objetivo cumplido. Y ahora. Pues ya hemos probado las motos. Que era lo que yo quería ver. Hemos cogido los dos tesoros. Ahora vamos a hacer. Pues. Una vista rápida. De lo que supone. ¿Qué cojones? Que iba el tío por debajo del agua tan tranquilo. Como que aquí no pasa nada. Bueno, pues después de esa magnífica experiencia submarina. Que la voy a volver a probar. Ahí está. Me ha descalificado. Vale, vale. No hay suficientes recursos para reparar el vehículo. Perfecto. Aprovechando que acabamos de reventar toda la moto. Hacemos una pequeña transición y nos vamos con los cuas. Va. Vale, pues me he metido directamente en una etapa de Dakar. No me he metido en lo de caza de tesoros. Porque, bueno, tampoco es que pudiésemos sacar mucho más de ahí. Me he metido en la primera. Es como que he iniciado un nuevo Dakar con el cuas. Solo podemos coger Yamaha. Me he cogido al chileno. Perdón. Ignacio Casale. Los otros. La verdad que no conozco a ninguno de ellos. Seguramente algunos de vosotros estaréis más puestos en esto. Pero antes de cogerme al ruso y eso, pues había un peruano, había un chileno. Pero como tengo bastantes suscriptores chilenos, pues va por ellos el piloto de cuas chileno, Ignacio Casale. Vale. Pasamos el bache. Ahí está. Vale. Vamos. No hay color. No hay color. De verdad que antes... Adiós. Este sí se cae. Este sí se cae. Levántate, crack. No pasa nada. Hasta luego, Lucas. Mira, mira, mira. Se limpia la ropa. ¡Hala, qué bueno, tú! Se lamenta. Se está cagando en todo. Venga, vamos, tío. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, sigamos. Vamos a verle la carita a Ignacio Casale. Muy bien. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Todo bien? ¿Las rodillas bien? Vale. Cuidado extremo el que hay que tener con los quads. ¡Ojo! No tiene nada que ver a la moto. La moto es bastante más sencilla de manejar, entre comillas. Pero ojo con el quads. Que no puedes ir haciendo ningún tipo de locuras. Que te puedes estampar. Buah, lo acabo de flipar, ¿eh? Lo acabo de flipar, la verdad. Vale, ahora mismo, claro, me he caído y ahora mismo estoy perdido. Pero bueno, no voy a hacerle mucho caso ahora mismo a la hoja de ruta porque simplemente quiero probar el quads. Fijaos, para que os deis cuenta de la diferencia que había antes. Si con el quads simplemente hacer esto, acelerar a fondo y seguir de frente, el quads se acababa girando y trompeaba. Pero, o sea, continuamente. Si acelerabas a fondo, el quads trompeaba siempre. Era imposible seguir una línea recta. Aquí, como veis, se eleva un poquito el control, pero sueltas un poquito el acelerador y puedes seguir para adelante. O sea, perfecto, todo genial. Te pone dentro de ciertos compromisos porque no es acelerar y punto como la moto. Tienes que ir con más cuidado. Además, los quads pues tienen mucha potencia. Ya veis que tienen muchísima más potencia que la moto. Pero de ahí a trompear como trompeaba antes con solamente acelerar durante 4 o 5 segundos ha cambiado muchísimo. Pero me acaba de gustar mucho eso de que te puedas caer. Es que hace el nivel de exigencia mucho mayor. Aparte de que puedas dañar el vehículo, es que te puedes ir cayendo. No sé si puede influir en ti mismo. Te puedas ir haciendo daño tú. Pero, hombre, va a ser el Dakar más difícil de completar. O cuando quieras ir demasiado a sacos que te puedes acabar estampando. Eso me ha gustado mucho. Y luego el manejo. Este sí que es complicadillo. Lo que es la vibración del mando. Más o menos como con la moto. Es más leve que con los coches. Tanto con el quad como con la moto. Se nota menos la vibración que con el coche. Pero me acaba de gustar un montón. Ya os digo, el manejo más exigente que he probado en el juego. Ha sido el de este quad. Por lo menos en cuanto a eso. En cuanto a que te puedas llegar a caer. Eso sí que yo no tenía ni idea. Lo acabo de comprobar ahora. Y me acaba de gustar mucho. Fijaos que, ¿veis? Un bache. Y sigues acelerando y trompeas. Hay que ir con un cuidado absoluto. También tiene... Se puede inclinar para adelante. Puede ponerse en una posición más erguida. Vamos a darle caña. Inclinamos para adelante. Ahí está. Vamos a ver hasta dónde nos lo permite. 150 kilómetros por hora, ¿eh? Cuidadito. Pues muy chulo, sí señor. Y vamos a cambiar ahora en la vista. Vale. Hombre, a ver. La vista es muy parecida a la de la moto. Podemos echar así un vistacito un poquito para abajo. Ah, y fíjate qué bonito eso. Se puede ver ahí... La pantalla... La pantalla de la moto que... Bueno, del quad, perdón. Que no se mueve, no hace nada. Pero bueno, es un detalle que ahí está. Pero esta cámara en primera persona está mejor que la de la moto en el sentido de que la moto como tumba al girar, pues hombre, es un poco más mareante, ¿no? Esa vista en primera persona. Y este, como los cuazas hacen los giros más rectos, pues te puedes adaptar mejor a esta vista en primera persona. Está bien, está bien, está muy bien, sí señor. ¡Oh, Dios! Cualquier giro en el asfalto puede ser matarse. Volvemos a poner la cámara en tercera persona. Y nada, gente, pues... Aquí... Adiós, se ha caído. Madre mía, Ignacio, lo siento. Gente de Chile, perdonad, pero os estoy machacando a vuestro compatriota, ¿eh? Ya se ha pegado los piñazos. Vaya, cómo me acaba de sorprender esto, cómo me acaba de gustar. Sí, señor. Me ha gustado mucho ver lo de que se pueda caer. En la moto, hombre, tal vez... Hombre, me imagino que también sería extraño que en la moto no se pueda caer. Y en el cuaz sí, pero... En la moto no he probado a darme ningún golpe fuerte, pero no parecía muy exigente en cuanto daba alguna curva muy fuerte. Se mantenía bien sobre la moto y en cambio en el cuaz no. En el cuaz he pillado un bache importante y Casales se ha caído del cuaz. Así que... Me parece bastante más difícil de manejar el cuaz que la moto. Pues nada, gente, espero que os haya gustado este análisis y la búsqueda de tesoros. O la caza, mejor dicho. El juego se llama Caza de Tesoros. Me ha gustado el manejo de los dos. La moto es, digamos, más arcade. Puede ir más a tope, sin preocuparte tanto de las físicas. Y en cambio el cuaz ya sí que es más exigente. Bastante más exigente. En cuanto te quieres pasar un poquito una curva, fijaos, he trompeado ya si quieres girar a demasiada velocidad. Me ha gustado mucho ver este manejo del cuaz. Los dos manejos me han gustado, pero el del cuaz me ha sorprendido muy gratamente. Así que, gente, aquí con la imagen de Casales mirando al horizonte, despedimos el vídeo de hoy. Suscribíos si no lo estáis. Ah, y por cierto, a ver si un día de estos hacemos un directito siguiendo con nuestro Rally Dakar, con nuestro coche, con lo que estamos compartiendo estos días en el canal. Si puedo mañana haré un directo siguiendo con nuestro Dakar. ¿Qué cojones suena? ¿Te quieres relajar, cuaz? Nada, gente. Un saludo a todos. Chao, chao. Un saludo a todos.